... Durante el mes de julio, sabéis que se han ido celebrando la fase selectiva en el Auditorio Municipal del Pósito y que será a partir del próximo 17 de agosto y ya en el Teatro Cervantes cuando empecemos de lleno con esa programación, con esa semana en la que el flamenco se vive de forma más intensa y más especial, aunque quiero recordar que afortunadamente a lo largo de todo el año hay mucha actividad vinculada a este cante y a este arte gracias a las cinco peñas que tenemos en nuestra ciudad y a las que siempre aprovecho para agradecer su colaboración. Como digo, los días 17 y 18 y siguiendo con una iniciativa que poníamos en marcha el año pasado y que tuvo una acogida estupenda, pues volvemos a hacer ese seminario para instrumentos melódicos para el domingo 18 poner sobre las tablas esa orquesta flamenca de Linares que ya actuó, como digo, el año pasado por primera vez y que en esta ocasión queremos repetir experiencia. De la mano de Oscar de Manuel, que es premio Filón al mejor instrumentista de flamenco, que así resultó galardenado en la Unión hace dos ediciones y que, bueno, el año pasado fueron muchos los inscritos, un total de 40 personas, aún sigue abierto el plazo de inscripción y esperamos que este año también sean muchos más y es una forma de acercar a la gente joven, sobre todo a los alumnos y a las alumnas del conservatorio, al flamenco. Creo que es muy necesario, pues eso, que haya cantera y que, bueno, que sean los más jóvenes los que también se acerquen de esta manera a este cante, a este cante nuestro, de las tarantas, este patrimonio inmaterial de la humanidad. El día 23 de agosto y siguiendo también con una actividad ya clásica dentro de este concurso, Ángel Solana y Marcos Cruz volverán a poner sobre las tablas el cuarto festival flamenco La Cabria, algo novedoso cada año, introducen modificaciones, innovaciones y la verdad es que consiguen un lleno completo y ver, pues bueno, el arte del baile vinculado al flamenco. Para pasar el día 24 a la final de cante libre en el Teatro Cervantes con la actuación de Rancapino Chico como artista invitado y el día 25 la final de tarantas con la actuación de Marina Heredia. También el 25, momento importante porque se fallará el premio Fernando Medina, serán los dos cantadores más jóvenes que hayan llegado a esa final de tarantas, que en este caso puedo decir que son Juan María Guzmán Plana, de Bailén, Jaén y Alba Marto Garrido, de Linares. Esas dos personas serán, esos dos jóvenes serán los que se disputen el ansiado premio Fernando Medina. Los finalistas en cante libre son Moisés Martínez, de Cartaya, Huelva, José López Castro, paisano de Linares, Antonio Ortega, de Mairena del Alcor, Sevilla, Juan Ruiz Coronel, también paisano de Linares, Álvaro Rodríguez, de Órgiva, Granada y Alfonso León, de Adamuz, Córdoba. Las finalistas de tarantas, los finalistas de tarantas son Belén Vega, de Linares, José López Castro, de Linares también, Antonio Ortega, de Mairena del Alcor, Sevilla, Juan Ruiz Coronel, de Linares, Álvaro Rodríguez, de Órgiva, Granada y Alfonso León Carvajal, de Adamuz, Córdoba. Muchos nombres que se repiten en la final de cante libre y en la final de tarantas. El jurado de este año, el jurado de este año no lo ha tenido fácil, han sido los miembros del jurado Felipe Padilla, de la Corporación Municipal, por todo el mundo conocido y gran aficionado al flamenco, Antonio Padilla, el padre de una de vuestras compañeras, de Sonia, de la cadena SER, también un gran aficionado y un gran conocedor de este cante, Juan Fuentes, cantaor y Pedro Soto. Pedro Soto, el secretario de la Federación Provincial de Peña y el presidente de la Peña de Villanueva de la Reina. Queríamos en esta ocasión que hubiera también alguien de fuera de Linares y así ha sido. Ellos han sido los cuatro miembros del jurado, también los eran en las finales y como digo no lo han tenido fácil, destacan la calidad de los participantes y de las participantes.